Música 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 Que tal Odilon como estas? Bien, 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 gracias a todos como estas Eduardo Gracias por la invitacion Por el medio de aqui de... por internet Ahorita todos por medio de internet por las circunstancias que estamos no? Así es no, todo lo contrario Gracias por recibirnos Odilon, como estas? Como estas viviendo esta pandemia? No, pues aqui en casa Como este, con todas las precauciones verdad? Con la limpieza y toda la con todos los que nos dicen por el medio de tener una licencia, lavar las manos seguido y no saludar mas que nada y salir lo menos posible Muy bien, efectivamente Odilon, platícanos un poco de de tu record como boxeador amateur Bueno, mi record amateur fueron 124 peleas creo, de esas perdí 15 no mas del amateur que participé en... 9 veces campeón nacional 3 veces campeón tercer lugar y 2 veces subcampeón nacional a nivel nacional a nivel nacional en amateur y este, fui a centroamericanos panamericanos un campeonato mundial y fui a los preolímpicos también teniendo buenos resultados teniendo buenos resultados en todos los... casi esta la mayoría de los torneos ok ok ya como... como profesional como han sido tus logros bueno... en el profesional tuve 20 peleas de esas 20 peleas perdí 5 lamentablemente y este... que fue... un campeonato internacional y peleé 2 veces por el campeonato del mundo uno... de la CMB que fue en Capón y el de la... AIBO que fue en Sudáfrica así es... así es... pues... que bueno que... que la gente... pues... que a lo mejor no... no te conoce... sepa pues que... eres... campeón nacional... eh... Odilon... que le dirías a los... nuevos jóvenes que están... empezando en esta carrera de... del boxeo... pues más de nada que... es mucha disciplina... y... si van a crecer... es... con... tener las metas... decididas a donde llegar... y... y ser disciplinado... no... como este... la constancia... más que nadie... que se cuidaran mucho... que decían mucho caso... a sus entrenadores... más que eso... los... los de la experiencia... muy bien... eh... actualmente... aparte del... del boxeo... eh... a que te dedicas... bueno yo me dedico... tengo un pequeño... gimnasio de boxeo... mi... mi negocio... un gimnasio de bola... tengo por la... colonia Panamericana... este... doy clases de boxeo... a... a la gente... va... para condición físico... va a bajar de peso... tonificar... músculo... o agarrar... coordinación... para... para el estrés... más que nada... es el gimnasio... nomás para... para hacer deporte... eso es... y... la pregunta... obligada... Odinón... cuáles son tus... planes... para... el boxeo... vas a seguirle... tienes... pensado... regresar... sabemos que estás... aún activo... eh... qué... qué planes tienes... bueno... yo creo que si quiero... yo quiero regresar... todavía... creo que ya sería... hasta el otro año... yo creo... este... ahorita... porque... dejé de pelear de eso... por una lesión... también... igual... con mi hermano... tuve una lesión... y estamos en recuperación... yo creo que ya... mero terminamos... y este... por el momento... sigo entrenando... todavía... le ayudo a mi hermano... al más chico... que es Carlos... que le doy... como a... le doy consejo... le enseño... lo que puedo... para que él... como está peleando... ahí está él... pues esté activo... tenga un poquito más de experiencia... con... enseñarle... un poquito más de experiencia... que tengo yo... y este... sí... si quiero regresar... yo creo que... me cosquillé... de machín... todavía... para... tengo el... el gusanito... y regresar... para hacer un buen papel... todavía... siento que todavía... me falta un buen papel... muy bien... algún mensaje... que le quieras mandar... al público... en general... al público... de no puedes jugar boxeo... más que nada... este... pues siento por la situación... que estamos... tener mucho cuidado... y... hacer el deporte... en su casa... más que nada... ahorita... no dejar de... de practicar... hacer ejercicios... en su casa... lo más... lo más recomendable... ahorita... hacerlo... y que se cuiden... ahorita... pues... muchas gracias... gracias por... permitirnos... esta entrevista... eh... un gusto... saludarte... y también... vamos... estamos... siguiendo... tu carrera de cerca... si te gustó nuestro contenido... suscríbete a nuestro canal... de youtube... y si no te gustó... también... no puedes... jugar boxeo... conmigo... un... un...